Jessica de la Peña les pegó tremendo a sus fans, apareció con nebulizador. La presentadora compartió en Instagram que le estaba sucediendo, primero publicó una foto de ella conectada a una máquina y luego explicó qué hacía. En las fotos que se toma con el nebulizador, parece estar bien, pero los casi un millón de fans que la siguen en Instagram quedaron intrigados. Jessica de la Peña dijo que estaba así porque le habían diagnosticado un problema en sus cuerdas vocales. La presentadora no tiene líos para presentar las noticias, pero lo hace para mejorar su salud. En realidad, la nebulización le sirve para mantener hidratada las cuerdas vocales. Además de hacer ejercicios físicos en una sala, debe permanecer en silencio durante una hora y media antes de salir al aire en noticias RCN. Lo hago porque el doctor me lo aconseja, mientras pasa esta situación en mis cuerdas vocales, afirma. Además de las nebulizaciones, deberá hacer ejercicios y terapias vocales. Todo esto para que mis cuerdas vocales estén en condiciones, por mi trabajo. Colombia me gusta, arroba Colombia me gusta, februari 23, 2023. fotografía 23, 2023.